Mi sueño era estudiar herpetología en Australia. En aquel entonces, ¿cuándo en la vida había un programa de naturaleza de animales en Guatemala? Uno, es que no había. Tenían sus flashes externos, todo tipo de cables. Y yo decía, pero ¿esto qué es? O sea, esto es nivel documental, sin saber que no era tal vez la mayor cosa en equipo, pero yo nunca había visto algo así. Y me impresionó muchísimo. Yo me recuerdo que vi su trabajo y dije, no puede ser. Yo quiero tomar fotos así. Y nunca lo he dicho. Vamos a intentar que el compañero no se lleve más de lo que ya se cree. Pero las primeras fotos que vi fueron las de Jaime. Y fue, lastimosamente, en nuestros países es algo sumamente difícil ganarse la vida directamente con la fotografía de naturaleza. Me contactó Nigel Marvin. Querían hacer un programa para National Geographic y para Animal Planet en Guatemala. Pero estaba esta encrucijada grandota porque era un mes de filmación y yo estaba a mitad del semestre en la universidad. O sea, ya estando ahí, fue como, bueno, te vamos a poner un micrófono y yo como, a ver, tiempo. Ese principio de año para mí fue durísimo. Ya era la tercera expedición que se cancelaba y yo la estaba sufriendo. Pero estaba muy decepcionado. Se salía de nuestras manos. Es una pandemia a nivel mundial. Al final está la seguridad involucrada, la salud. No hay nada que podamos hacer. Pero como organizador y como alguien que tenía un compromiso previo, para mí fue algo duro. Lo peor de todo, Suso, tres semanas antes del tour, Perú cancela la cuarentena. Ya no hay necesidad de cuarentena. Ya las diez personas habían cancelado. Ya ninguna quiso volver a ir. Parte de lo que se disfruta uno tanto no es solo encontrar los animales como tal, sino el grupo con el que compartís. Andrés, eres el primer invitado internacional que tenemos aquí en Mimetizando Podcast, güey. Entonces, de verdad, te agradezco el tiempo que te tomaste para estar cotorreando sobre temas de biología y algo, güey. ¿Cómo estás? Súper, súper. Feliz de estar aquí con el gran Suso. Por allá también dicen güey o tienen alguna otra palabra para de amigo, pana, parce. Pues aquí tenemos el cerote. Pero no es algo que utilizas con todo mundo. O sea, con confianza, amigos, lo que más se usa, pero hasta ahí. Entonces, pero cerote es más como grosero de amigos, pero grosero. Sí, digamos, entre amigos, no. Si hay confianza, no. Pero no es algo que le dirías a alguien que no le tienes mucha confianza. Ya, sería como acá decirle pendejo a un amigo con el que tienes mucha confianza. Pues sí, similar. Ah, ok, ok. Entonces, me gustaría que platicáramos acerca de tu trayectoria. Que la idea es como platicar normalmente con las personas que están invitadas aquí en el programa. Acerca de cómo fue su vida o su proceso que llevaron en la universidad. Hasta ahora he tenido para bien o para mal, todavía no sabría cómo clasificarlo, únicamente invitados que han sido biólogos. Tú estudiaste biología también, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Estudiaste biología en qué parte? Hay muchas opciones para estudiar biología en Guatemala. Ah, porque por cierto, no he mencionado todavía eso. Solo dije que eres un invitado internacional. Pero tú eres oriundo de Guatemala. Gente que nos escuche de acá de México. Andrés es de Guatemala. Ahora sí, ¿cómo está por allá la oferta académica de biología en Guatemala? Pues en realidad es bastante limitada aquí en Guatemala. Por muchos años, hasta recientemente, había únicamente dos opciones para sacar biología en Guatemala. Habían dos universidades que ofrecen la carrera. La primera es la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la Universidad Estatal. Y la segunda opción, que fue donde yo estudié, es la Universidad del Valle, que es ya una universidad privada. O sea, en lo que yo estaba sacando la carrera, salió una tercera opción, que es otra universidad privada aquí en Guatemala, que ahorita ya está, tendrá unos dos o tres años apenas que están ofreciendo la carrera. Pero es bastante limitada si tienes pocas opciones a la hora de querer dedicarte a la biología o estudiar biología. Ajá. Y en tu caso, ¿la parte de haberte decantado por estudiar biología fue algo que ya acarreabas desde chamaquito o fue algo ya que se te ocurrió que te dieron ganas o te atrajo ya estando un poco más grande? No, desde pequeñito yo ya sabía que tal vez de muy pequeño no sabía el detalle de lo que era la biología en sí, pero todo el tema naturaleza, animales, siempre me interesó muchísimo. Mi abuelo era una persona que amaba la naturaleza, entonces él siempre, yo lo pude disfrutar desde que tomo memoria, él siempre me regaba donde iba, compraba muñequitos, figuritas de animales y teníamos unas cajas con miles de figuras de animales. Le dio pasada horas jugando feliz con eso y la pasión y el amor por la naturaleza siempre estuvo ahí. De ahí ya más grandecito, tal vez, tal vez con nueve, diez años empezó el amor loco, el amor loco por los reptiles y anfibios. Particularmente reptiles y anfibios. Sí, ahí antes eran animales en general, pero los reptiles y anfibios como a los diez años, uy, ahí empezó. Y eso fue gracias a mi tío, que él tenía serpientes, geckos, todo eso en su casa en esa época. Y yo me recordaba que iba y los veía y me parecían espectaculares. Y ahí fue, ahí yo me decidí que quería hacer algo con los reptiles y quería desde chiquito, diez, once años, ya que iba aprendiendo que ya pues cuando te graduas del colegio o a la universidad. Era mi sueño, y me acuerdo que lo decía en todos lados, era que mi sueño era estudiar herpetología en Australia. Eso era, eso era mi... Pero, ¿tú crees que ese sueño venga tal vez por estos documentales o figuras que estaban apareciendo en televisiones, en series de naturaleza? No necesariamente Steve Irwin, que de allá viene, esto me imagino que de Australia, pero es algo de eso. Sí, definitivamente los documentales, principalmente documentales, programas de animales, todo eso influyó muchísimo. Como te digo, el amor ya estaba ahí, pero con los documentales pues vas viendo un poquito del mundo. Y bueno, Australia, cuando hablamos de reptiles y anfibios, es de los primeros países que resaltan, resaltan y ese era mi sueño. Y en ese entonces pensaba que la herpetología incluso era una carrera que yo podía estudiar. A mí no me interesaba nada más, en esa etapa de mi vida no me interesaba nada más, eran solo los reptiles y anfibios. Y bueno, esa etapa duró muchísimo tiempo. Hasta el día de hoy. No quería nada más que no fueran reptiles y anfibios, entonces hacer petología era lo único que sonaba en mi cabeza. Y yo sabía desde hace muchos años que eso era. Ya pues después fui creciendo y fui viendo que bueno, primero hay que pasar por biología antes de especializarte en un tema ya en un grupo específico. Entonces la biología, yo sabía que quería estudiar eso. Antes de empezar la U, pues hubieron bastantes obstáculos, digamos, en los que yo pues por un tiempo lo dejé de lado. Me fui fuera de Guate a trabajar un año en lo que yo veía que quería hacer. Y ya pues al final de ese año yo dije, no, yo los animales definitivamente de alguna u otra forma quiero estar involucrado. Y empecé la carrera de biología aquí en Guate. Y pues ahí empezó, ahí empezó. El proceso para entrar a biología en la Universidad del Valle, allá en Guatemala, ¿cómo es? ¿Es complicado? ¿Es tedioso? ¿Es fácil? Bueno, eso creo que ya depende de cada alumno que esté interesado en entrar. Sí, hay bastantes exámenes de admisión que hay que tomar y con que te vaya bien en los exámenes, pues básicamente tienes puerta abierta a la carrera. Ya lo más difícil es seguir limpio en la carrera y mantenerte en la carrera. Porque una vez para entrar, lo que yo recuerdo de mi proceso de admisión en la del Valle es que fue prácticamente sencillo hacer los exámenes, llenar todos los requisitos y aprobar y entrar. ¿Sientes que te preparaste adecuadamente? ¿Sientes que te preparaste adecuadamente o fuiste algo flojo así de, no, lo voy a dejar? ¿Y lo fuiste dejando así como para el final y terminaste sin haberte preparado para esos exámenes? Pues, digamos en, no sé cómo sea en otros lados, pero eran exámenes de admisión, eran más como exámenes generales. Te examinaban en... Sí, acá en mi caso nos tocó hacer un examen, digamos, como general, que aplicaban todas las personas que iban a las diferentes facultades y licenciaturas e ingenierías en la Universidad de aquí en Michoacán. Posterior a eso ya se hacía un examen como más filtrado con temas relacionados particularmente hacia biología. Ok. Sí, no, en mi caso no. En mi caso, pues, son los exámenes generales de admisión para la universidad y ya, pues, una vez pasas los exámenes, te inscribes a la carrera que te llame la atención y ya luego, pues, vas avanzando en esa carrera. Mi universidad, donde estudié yo, es una universidad relativamente pequeña en comparación, digamos, a la Universidad de San Carlos aquí en Guatemala. Entonces, digamos, mi promoción y en promedio una promoción de biología tendrá entre 15 a 25 alumnos por año. Entonces, somos bastante, bastante pocos en esta universidad. Ahora, si te vas a las ingenierías en mi universidad, pues, estás hablando de 200 alumnos por año porque se mete más gente, pero digamos, a las carreras relacionadas en ciencia pura, en mi universidad es mucho, mucho menor. Digamos, la carrera química pura de mi año tenía un alumno, todo el año. Entonces, sí, sí es mucho más pequeño. Entonces, el proceso, siento que por la misma cantidad de alumnos puede que sea más relajado en cuanto a otras universidades. Porque, digamos, en comparación a la San Carlos, que tiene cientos de estudiantes tratando de entrar en una carrera, sus procesos de admisión, obviamente, son mucho más duros. Hay más filtros que pasar y, pero sí, fue un proceso, como te digo, ya estando adentro es que, es que cuesta. Ah, ok. Dices que lo complicado, entre comillas, podría ser la parte del filtro, ¿no? Para entrar. Una vez estando ahí, ya como que es un poco más fácil. ¿Sentiste que te relajaste? No, perdón, al revés. Estando ahí, lo complicado era mantenerse, ¿no? Sí. Ajá, ok. Sentiste que al toparte con esta sensación de, oye, estoy viendo muchos obstáculos, en tu caso fue como de, ok, ahora me voy a preparar mucho más, voy a poner más atención, en caso de que no lo hubieras hecho antes, o no sé, güey, anduviste mucho de fiesta, ¿cómo fue tu vida universitaria? No, 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 mi vida universitaria fue bastante tranquila, no, no, no tuve mucha distracción en cuanto a ese tipo, sí fue, sí fue un cambio completamente, porque yo entré bastante relajado del colegio, yo en el colegio nunca, cuando uno está en el colegio cree que dan hueva las clases y que qué difíciles, pero ahí salir del colegio, entras a la U y te das cuenta que nada que ver con lo que uno creía. Sí. Yo entré muy relajado del colegio, muy confiado, porque yo en el colegio jamás perdí una, una materia, jamás me quedé atrás, y como te digo, yo a la hora de graduarme del colegio, yo estuve más de una, casi año y medio, en el que no estudié, muchas cosas se me olvidaron, entonces yo entré a la universidad con esa mentalidad errónea de que me gustan mucho los animales, voy a entrar a la biología, va a ser, va a ser fácil, de ahí me empecé a tomar, me empecé a topar con, con las químicas y en mi pensum habían, creo que eran siete químicas, las que teníamos que sacar en la carrera de biología, cuando, cuando yo lo llevé, y yo me quedé en la segunda. A mí me, a mí me pasó algo parecido, güey. La dos me, me destruyó, me, fue, la tuve que llevar varias veces, hasta que, y es un problema en mi universidad, porque como te digo, es tan pequeña, que no es como que haya disponibilidad enorme de maestros, entonces es un pensum cerrado, lo que significa que, si pierdes una clase, no es que el siguiente semestre la puedas llevar otra vez, sino que te tienes que esperar un año, a que esa clase vuelva a abrir, y todo lo que viene después, te lo tapa, no lo puedes sacar, entonces te atrasas, por lo menos un año, hasta que puedas volver a sacar la clase, entonces sí fue, uy, las químicas, yo todavía tengo pesadillas con mi química. Entonces, supongo, que no te fuiste por la parte metabólica, este, no te fuiste a lo micro, de la herpetología, sino te fuiste a lo macro, a lo externo de la herpetología, entre comillas, porque también está la parte ecológica, y interacciones, y un montón de otras cosas, ¿no? Sí. Al final, ¿qué fue lo que, por lo que te decantaste de la herpetología? El campo. Ok, bueno, ya no te pregunto si eres biólogo de bota o de bata. No, yo la sufrí, te soy sincero, yo entré a la biología con una misconcepción, con un error muy grande, de pensar, sinceramente, que iba a ser únicamente animales y nada más, y de ahí nos empezamos a, me empecé a topar con todos los laboratorios, con todas las químicas. Es que también en la parte de la cultura popular, como ya mencionábamos anteriormente, de la televisión, documentales, series, programas, es muy llamativo, ¿no? O sea, los protagonistas siempre de todos estos programas televisivos, siempre es la parte de, vamos al cerro a buscar un animal, o encontrar este paisaje o este ecosistema, pero, o sea, no nos encontramos series o documentales como tal, o al menos no tan conocidos, así de 10 temporadas de biólogo molecular extrayendo ADN. O sea, eso no llama tanto la atención. Deberían de meterle como historias de fondo, de beefs, piques entre compañeros y triángulos amorosos para que llamara a la relación, pero no per se el trabajo de la parte del laboratorio. Sí, no, y yo te digo, yo soy una persona que necesita estar haciendo algo. Yo la sufría mucho estar sentado en un laboratorio y tener que redactar informes. Uy, no, eso para mí era la tortura más grande. Sigue siendo, yo me gradué hace casi tres años y desde entonces no he hecho ningún solo informe. Porque no me, al final no terminé. Ya vamos a hablar más adelante del camino que tomé, pero adelanto que no es relacionado con la, como trabajo de biólogo como tal. Yo nunca ejercí como biólogo. Como biólogo. Por dos. Aparecieron otras cosas ahí que secuestraron la pasión, pero yo sí, ponte yo en la universidad, perdía la concentración muy fácil. Y yo las cosas que hago, que me gustan, las hago con mucho empeño, con mucha pasión. Y cuando yo entré a la universidad, vi que no era como yo me lo esperaba. De igual forma, la carrera me encantó. Hubo varias materias que yo disfruté muchísimo. Comportamiento animal fue de mis favoritas. Biología de la conservación. Pude llevar el selectivo de herpetología, que me encantó. Pero sí, no, el tema laboratorio, informe, es todo lo que era trabajo de campo, que no era trabajo de campo, era como, pero es parte de, y por eso yo al final, pues decidí no dedicarme a la biología como tal, sino que a todo lo que yo he podido hacer, que es en campo, y la foto que se atravesó, y ahí quedó, y ahí quedó marcada. Ahorita este tema, gran tema que acabas de sacar de lo de la fotografía, se atravesó antes de que te graduaras. Sí, sí, mucho antes. ¿Cómo ocurrió eso? Es más, empezó la... El primer acercamiento fue incluso antes de que yo entrara a la universidad. Yo me gradué del colegio en el 2014, y, pues como te digo, yo estuve un año y medio fuera del tema de educación, y en ese año y medio, yo me acuerdo que recién gradué al colegio, tenía 17 años, y salió, pues me salió en Facebook, un evento de simposio de herpetología en Costa Rica. Y yo recién graduado, todo el tiempo el mundo, y bueno, son... Creo que tenía un descuentón para estudiantes, o algo así, y eran tres o cuatro días de simposio, más dos o tres días de una extensión que iba a ser puro herping. Y yo dije, bueno, veamos qué tal esto. Me fui, fue mi primera experiencia real en campo. Digamos, yo aquí en Guate, cuando fui creciendo, pues íbamos... Mis abuelos donde vivían, tenían un pequeño bosquecito cerca de la casa. Entonces, yo lo que sabía del campo, pues, fue ahí donde crecí, en el jardín de mis abuelos, en el bosquecito de mis abuelos, y agarré un par de ranas, unas serpientes, y eso era... Pero nunca había tenido como esta verdadera experiencia de, en serio, ver algo salvaje. Y yo, en ese momento, creía que en Guatemala, pues, no había... Yo no sabía nada de los ecosistemas de Guatemala, muy poco de las especies, y mucho menos dónde encontrarlas, o dónde ir a buscarlas. Entonces, yo creía que para en serio ver así reptiles y anfibios increíbles, yo me tenía que ir a la Amazonas, o Costa Rica. Costa Rica, pues, sonaba mucho en los programas de televisión. O sea, en aquel entonces, ¿cuándo en la vida había un programa de naturaleza de animales en Guatemala? Sí. Ninguno. Es que no había. Entonces, mi percepción era, pues, no habrá mucho aquí, que es Costa Rica, sonaba mucho en mi cabeza el Amazonas, se dio esta oportunidad para ir a Costa Rica, y para mí fue... Pues, llegamos al simposio, y yo empecé a ver, o sea, en el hotel, es que caminabas de la recepción a tu cuarto, y en cien metros mirabas varias docenas de ranas venenosas, los basiliscos, y yo decía, es que esto no puede ser, es esto es... Y bueno, habían varias personas, el simposio era, había tal vez unas cincuenta personas, de las cuales bastantes eran fotógrafos, y yo en aquel entonces nunca había tenido ningún tipo de acercamiento a lo que era la fotografía de naturaleza, ni nada por el estilo. En ese momento todavía no usabas una cámara, ¿fuiste con cámara? Nada, nada, yo iba con mi teléfono, viendo lo que salía, un par de fotos con el teléfono, Ok. Y... una noche, estábamos preparándonos para cenar en el restaurante del hotel, y... pues alrededor del restaurante habían unos estanques, y... y estaba lleno de ranas ojos rojos, que para mí eso era un sueño, había un montón de ranas, y vi que había un grupo de fotógrafos, y a mí me llamó mucho la atención, porque tenían sus flashes externos, todo tipo de cables, y yo decía, pero, ¿esto qué es? O sea, esto es nivel documental, sin saber que no era tal vez la mayor cosa en equipo, pero yo nunca había visto algo así, y me impresionó muchísimo, y me les pegué, y yo veía como tomaban las fotos, los resultados, y decían, esto es espectacular. Bueno, pasó el simposio, mi experiencia fue increíble, me enamoré de Costa Rica, esa fue la primera vez que fui, desde entonces he regresado, tal vez seis o siete veces, y es un país que yo amo, me encanta, significa mucho para mí. Mis inicios prácticamente nacieron, no amando a la naturaleza, pero cuando abrí los ojos y dijo, esto es algo que se puede hacer, luego pues regresé a Guate, lastimosamente pues yo no pude empezar la universidad, inmediatamente, entonces me fui un año a trabajar fuera, y por este trabajo yo trabajé mesero, y fue bastante, eran jornadas de 12, 13, hasta 14 horas diarias, y para mí todo eso, yo estaba viviendo ese momento, entonces estaba en medio de la ciudad, no tenía a dónde ir, que explorar, eso se fue yendo. Ya casi al año de estar yo viviendo fuera y trabajando, ah, bueno, el invitado principal de ese simposio, era Dante Fenolio, no sé si has escuchado de Dante, o has visto el trabajo de Dante. No quiero quedar como pendejo, pero la verdad, no tengo el gusto, platícanos, explícanos. Dante es el, si no me equivoco, es el, en ese entonces era el vicepresidente, no sé si es presidente o qué, pero era, pues tenía un puesto bastante importante, en el departamento de, de conservación del zoológico de San Antonio, en Texas. Ok. Entonces, él llegó al simposio, presentó unas fotografías espectaculares, en ese entonces, él estaba trabajando mucho con el tema de reptiles y anfibios, animales que yo nunca había visto, o sea, había trabajado con salamandras gigantes en China, con las salamandras de cuevas en Europa, entonces yo decía esto, la cosa es que se acabó el simposio, y la extensión a la cual yo me quedé, que ya era meramente un viaje herping, Dante se unió, y en una de las noches, yo me acuerdo que él había dicho que, que quería fotografiar, tenía muchas ganas de fotografiar un, un caimán, porque nunca había fotografiado un caimán, de este pues, caimán de anteojos, en vía silvestre, y yo me acuerdo que regresando de la caminata nocturna, había, o que había llovido mucho, y en medio de la carretera se habían hecho, pues, unas pequeñas inundaciones, unos charcos, y estábamos muy cerca del, del, de la estación, entonces, en uno de los charcos, en medio de la carretera, había un caimancito, y, pues estaba en medio de la carretera, lo iban a mover, porque, porque, no lo van a atropellar, entonces yo me acordé de que Dante quería fotografiarlo, y les dije, espérenme un momentito, voy a correr, voy a traer a Dante, que le tome sus fotos, va, antes de moverlo, yo lo sostuve, en lo que le tomaba las fotos, le tomó unos macros con sus flashes, así externos, te juro que parecía un, un alienígena esa cámara, que yo nunca había visto algo similar, y pues ya me enseñó las fotos, y unos macros del ojo de la sesca, y yo dije, no, esto es, esto es espectacular, lo tengo que probar, entonces, retomando, pues ese viaje terminó, yo seguí con mi vida, trabajando, viviendo, alejado de la naturaleza ese año, en, en octubre, más o menos, del año siguiente, Dante subió a Facebook, una expedición, al, al Amazonas, en Perú, ok, entonces, yo dije, este es mi momento, de retomar las cosas, llevo ya un año aquí, ya no quiero estar aquí, me quiero regresar, estudiar biología, pero antes de, me voy a dar este lujo, me compré mi primera cámara, antes de ese viaje, ¿recuerdas qué modelo era? Una Nikon D3100, una camarita, muy básica, con el lente kit, y sin flash, ni nada, la pura cámara, y, eso fue un, un mes, tal vez, antes de la expedición, yo lo vi en octubre, la expedición era para febrero, ya tipo por noviembre, pues, yo ya había pagado, el monto, creo que eran como 100 dólares, para, para reservar un cupo, y estaba muy, de ahí, lastimosamente, pues, por, por tema, no, no pude pagar el resto de la expedición, entonces, no pude ir, me quedé con la cámara en mano, me quedé muy triste, muy desilusionado, desilusionado, y dije, bueno, no voy, no, no pasa nada, es el momento de regresar, y, regresé a Guate, en noviembre, de 2015, en enero de 2016, empecé la carrera, y, pues, fueron unos, me dijo, seis meses, que yo, la cámara ahí, la dejé, no, no, no la toqué, nada, y ya para, en mi universidad, en el segundo semestre, del primer año, llevamos un curso, que se llama, biología general, donde ya empiezas a ver, un poco más, de todos los temas, de biología, y todo, y el segundo, el proyecto final, de ese curso, se llama, bioferia, que es básicamente, tu primera experiencia, con una investigación científica, entonces, lo que hacen es que, te tiran al agua, escoges un tema, de investigación, y durante todo el semestre, lo vas desarrollando, entonces, vas aprendiendo, lo vas desarrollando, te ponen, un asesor principal, que es uno de los docentes, de la universidad, y como que, un asesor secundario, que es un estudiante, ya de años más avanzados, que es el que se encarga, de ayudarte, con el proceso, y todo, entonces, obviamente, nosotros, si yo tenía que trabajar, con algo relacionado, a reptiles y anfibios, no iba a trabajar, con nada más, entonces, hablando con el herpetólogo, de nuestra universidad, nos dijo, que una idea, bastante interesante, era, hacer una pequeña biblioteca, bioacústica, de cantos de ranas, porque no se tiene, en Guatemala, y, pues ya con varios programas, como, analizar los cantos, ver si existe, algún tipo de patrón, todo esto, entonces, y si decidimos, agarrar esa idea, pero, el problema, es que estábamos en la ciudad, que rana, íbamos a grabar, entonces, ese año, abrió herpetología, pero, herpetología, pues era un, un selectivo, ya más avanzado, únicamente estudiantes, de tercer, cuarto y quinto año, se podían inscribir al selectivo, nosotros, estábamos en primer año, entonces, le rogamos, tenían una gira, de herpetología, por, por un par de lugares, en Guatemala, que era una gira, de una semana, soñaba espectacular, entonces, le rogamos, al profesor, que nos dejara ir a la gira, para grabar, él era el que nos había, incitado a hacer ese proyecto, entonces, con él mismo, fuimos a molestar, y mire, déjenos ir, la cosa es que, pues terminamos pidiendo autorización, con la carrera, y todo, nos autorizaron, nos autorizaron ir a la gira, y esa fue, mi primera experiencia, con reptiles y anfibios, en campo, en Guatemala, y ahí me cambió todo, quedé, quedé enamorado, llevé mi cámara, esa fue la primera vez, que usé mi cámara, para fotografiar algo, y al principio, era muy básico, veo algo, en automático, lo que salga, y a lo siguiente, no había gran cosa, de buena fotografía, ni nada, era más por diversión, y yo quedé enamorado, del campo, entonces, ya dentro de la carrera de biología, pues se aprende, se aprende mucho, haces muchos contactos, en la rama biológica, muchas reservas, que era lo que yo nunca tuve antes, y no sabía que existían, entonces, ya la carrera de biología, a mí me abrió los ojos, de poder ir a explorar, todos estos sitios, y desde ese primer día, mi cámara me acompaña, y poco a poco, fue evolucionando, pues yo quise, te voy a ser sincero, ya como al año, de tener esa camarita, yo ya empecé, a involucrarme más, en redes sociales, descubrí el grupo, de Herping the Globe, en Facebook, donde todos subían sus fotos, ahí fue, yo me acuerdo, que de los primeros fotógrafos, o sea que no solo sirve, tomar fotos, y guardármelas para mí, también las tengo compartido, a empezar a subir, empezar a subir, que la gente vea, lo que uno está encontrando, y aparte, empezar a aprender, de una comunidad de fotógrafos, que de todo el planeta, y que lo tienes ahí, al alcance de la computadora, del teléfono, y de los primeros fotógrafos, que, que, yo me recuerdo, que vi su trabajo, y dije, no puede ser, yo quiero, tomar fotos así, y nunca lo he dicho, y, vamos a, a intentar, que el compañero, no se, no se debe más, de lo que ya se cree, pero las primeras fotos, que vi, fueron las de Jaime, y fue, no, fueron, fueron Jaime, y esta pareja, de Australia, que, subían mucho, en ese entonces, no sé si te acuerdas, de Jasmine Binky, Yanni Coquel, yo veía las fotos, de estos tres, y decía, esto no puede, o sea, que es esto, entonces, en ese momento, yo dije, quiero tener más control, sobre mis fotos, y que la, no que la cámara haga todo, y que me salga, como la cámara quiere, entonces, yo estaba empezando, yo no tenía nombre de nada, me dio mucha pena, preguntarles a ellos, con qué, entonces, lo que hice, fue una sesión, de estoqueo, pero viendo los detalles, más pequeños, me metí a ver todas sus fotos, a ver si en alguna imagen, se miraba, que estaba cargando una cámara, a ver qué cámara era, porque a mí me daba mucha pena, preguntarles, y decirles, entonces, estoqueando a estos tres, descubrí que todos usaban, la, la Canon 7D Mark II, y dijiste, yo quiero una de esas, esa cámara hace muy bonitas fotos, qué bonitas fotos, toma esa cámara, dije yo, entonces, bueno, cambié, todavía tenía un poco de plata ahorrada, vendí mi cámara kit, con la que empecé, me cambié a la Canon, y desde el momento, en que yo abrí esa cámara, me hice la promesa, de nunca en la vida, moverle la ruedita, del manual, sí, güey, no se la moví, todos los que hemos tomado fotos, imagina la cantidad, de oportunidades, de buenas fotos, que yo perdí, por no saber, qué estaba haciendo, pero, con esa gana de aprender, y de saber, y ahí, pues, compré mis primeros flashes externos, al principio sin difusor, ya, más adelante, me acuerdo que le, ya dije, bueno, no, le escribí a Jaime, hace como cinco años, y le digo, a ver, necesito saber, cómo le hace, y pues, lo bueno de Jaime, los que lo conocemos, es que, es muy abierto, aunque tenga un nivel, siempre ha estado dispuesto a ayudar, me recomendó lentes, me recomendó que usara un difusor, entonces, ya en ese momento, yo, yo más inspirado, más metido en el tema, ya no eran solo tres, los fotógrafos que estaba viendo, sino que ya eran 15, que yo estaba siguiendo, viendo sus estilos, viendo cómo fotografía, entonces, esa, esa fue mi, mi, mi universidad, en la fotografía, el puro ver, inspirarme, tratar de replicar, hasta cierto punto, el trabajo de las personas, que yo admiraba, y así fue aprendiendo, a mí la foto me consumió, segundo año de universidad, para mí ya, lo demás era, se está saliendo, porque me toca sacarlo, pero la foto era, es lo que, en verdad me apasionaba, eso, eso era, espectacular, de ahí me acuerdo, que en segundo año de universidad, no, tercer año de universidad, me salió la oportunidad, de viajar al Amazonas, en Colombia, y, y yo veo las fotos, yo, yo me acordaba que en el Amazonas, decía, no, es que qué espectacular, lo que estoy sacando, yo veo esas fotos ahora, y digo, uff, lo que faltaba, lo que faltaba, por aprender aún. Ok, eh, empezaste haciendo estas fotos, de naturaleza, por, primero, por tu amor, por la biología, después, por tu pasión, por la herpetofauna, y, eventualmente, fuiste, como, ampliando, estas áreas, de, de organismos, a fotografiar, o, ibas fotografiando, todo lo que te encontraras, te enfocabas principalmente, porque te atraían, primero, a herpetofauna. Si no era reptilo anfibio, yo no le tomaba fotos, así de sencillo. En qué momento dijiste, oigan, como que fotografiar aves, también está interesante, también tienen, eh, cosas curiosas, llamativas, este, eh, no sé, detalles por compartir, mamíferos, ¿cómo fue eso? Pues, mira, al principio, como, como, como estás diciendo, mi pasión, en ese entonces, tal vez no era la foto en sí, sino los reptiles y anfibios, entonces, a mí no me llamaba nada más la atención, y, pues, todo empezó, ya, ya sabemos, lo, lo costoso que es el tema fotografía, cuando es un hobby, eh, incluso cuando lo haces de forma profesional, es mucha plata, pero, pero ya, pues, son herramientas, al principio cuando es hobby, entonces, yo estaba restringido a, el equipo que yo tenía, que era una cámara y un lente macro, no tenía para más, entonces, aunque viera a las aves, aunque viera a mami, yo no les podía tomar foto por el equipo que yo tenía, entonces, decidí meterme lleno al tema reptiles y anfibios, tal vez unos dos, tres años después, yo tuve, la primera oportunidad real de conseguir un buen telefoto, y compré el Sigma, el 150-600, uf, famoso, y, ya con ese lente en mis manos, yo dije, no, tengo que, aprovecharla, aunque no me interesen las aves, aunque no me interesen las, tengo que sacarle raja y ver, y ahí, fue cuando dejó de ser un interés, por un grupo específico de animales, y migró a ser, un interés por la foto, no solo por los animales, sino que ya por la foto en sí, y, y, poder retratar las aves de, de mejor forma, entonces, ahí, cambió ese chip, y, y dije, no, de lo que yo me he estado perdiendo, de lo que yo me he estado perdiendo, por solo, por solo, darle a los, a los reptiles, y no, y anfibios, y la cosa no es así, entonces, en, bueno, algo que se me pasó decirte, yo cuando empecé con la foto de reptiles y anfibios, ya la empecé a publicar, y empecé a ver todas, sin ser buenas fotos, pero, con especies que, la gente no veía, porque son especies, o endémicas de guate, o, y yo empecé a publicar esas fotos, en, en red, y la, la gente me decía, guay, es que estas especies, entonces, ahí, empecé a tener yo ese primer, acercamiento real, al tema, conservación, entonces, eh, pues, yo trataba de, de mostrarle, a la mayor cantidad de gente posible, la diversidad de reptiles y anfibios, que teníamos en Guatemala, que tal vez para los herpetólogos, y para los biólogos guatemaltecos, es algo que se sabe, pero, para afuera de Guatemala, es muy poca la gente, que en realidad ha trabajado, con las especies de aquí, entonces, yo cada vez que publicaba, estas, estas especies, decía, no, es que esto es, sirve mucho, sirve mucho, no solo para que yo, aprenda, sino que para que la gente, aprenda sobre, entonces, se volvió, se volvió un tema de, de fotografía de conservación, muy básico, yo sin saber que estaba haciendo, ni nada, entonces, ahí fue que, mis redes, empezaron a generar movimiento, empecé a tener más seguidores, una base que, pero, lastimosamente, pues, el tema reptiles y anfibios, en cuanto a, conservación, en cuanto a interés, sabemos que es algo muy, muy reducido, en comparación a otros, a otros grupos de animales, como solo son los mamíferos, las aves, los reptiles y anfibios, interesan a un, una comunidad, a un nicho muy pequeño, muy selectivo, entonces, yo lo que quería, era, expandir mi audiencia, para, con más audiencia, en mi cabeza, más seguidores, más gente que, si yo iba a ganar más seguidores, subiendo aves, subiendo mamíferos, pero todos esos seguidores, que yo ganaba, también iban a ver los reptiles y anfibios, porque yo no iba a dejar, de publicar reptiles y anfibios, entonces, mi idea de, de crecer más, en mis sujetos de fotografía, no solo fue por mi interés, personal, sino que también, por el interés de que, atraer a más gente, porque los reptiles y anfibios, no lo estaban haciendo, o sea, las únicas personas, que me seguían, eran locos, como nosotros, que están enfocados en ellos, pero las demás personas, no, yo quería atraer, a las demás personas, para que vieran, los reptiles y anfibios, sí, digamos que, estos grupos, eh, lovely, eh, eran como el caballo de Troya, ¿no? Tu caballo de Troya, eh, ellos, meterles a la fuerza, los reptiles y anfibios, mediante los otros, ajá, sin que se dieran tanto cuenta, ok, ok, y también ahorita mencionaste, lo de capitalismo, bueno, no capitalismo, pero dijiste que, era muy, eh, costoso, al menos en un inicio, eh, cuando se está haciendo por hobby, o cuando ya se está comenzando, a ganar algo de dinero, con, con lo de la fotografía, en tu caso, ¿cómo lo llegaste a capitalizar? ¿o, o cómo es que, que ya has estado viviendo de esto? ¿o todavía no? ¿o no se puede? No sé. Pues, esa creo que es de las preguntas, que más te hace la gente, eh, ¿cómo podemos vivir de, de la fotografía? Ya sabes, reptiles y anfibios, de naturaleza, lastimosamente, en nuestros países, es algo sumamente difícil, ganarse la vida directamente, con la fotografía de naturaleza, o sea, fue, fue muy, yo, yo te digo, que a día de hoy, yo no genero, dinero, directamente, de la fotografía, o sea, si yo he vendido fotos, han sido, un par de docenas, muy eventualmente, o sea, no es como que yo activamente, esté vendiendo fotos, o que activamente, me esté contratando la gente aquí, para asignaciones fotográficas, en Guatemala, eso es algo muy difícil, eso es algo muy difícil, pero, yo encontré, que, hay mucha gente, que está muy interesada, viajar a ciertos lugares, y buscar ciertas especies, entonces, ya con el conocimiento, de dónde encontrar esas especies, para fotografiarlas, para observarlas, yo empecé a liderar expediciones, con diferentes organizaciones, entonces, yo llegaba, a acuerdos, con estas organizaciones, les decía, bueno, yo les, llevo un grupo de fotógrafos, biólogos, lo que sea, y, y de esa forma, pues, mi trabajo fue creciendo, afortunadamente, ya con, con un trabajo de calidad, digamos, un trabajo llamativo, he tenido la oportunidad, de trabajar en, en, ocho o nueve países, de Latinoamérica, y, mis ingresos, no son, como te digo, no son por la fotografía, sino que son, por liderar esas expediciones, pero, la fotografía, es como mi tarjeta, de presentación, es, mi herramienta, principal, entonces, sin la fotografía, sería mucho más difícil, hacer lo que yo hago, sí, 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 y, por ejemplo, al año, en un año normal, promedio, ¿cuántos de estas expediciones, o tours, o recorridos guiados, llegas a hacer? Lo que yo hago, es, pues, es, es mucho más específico, entonces, yo no te estoy trabajando, más de, más de, seis, o ocho expediciones, al año, bueno, para mí, eso es muchísimo, yo hago dos al año, sí, yo, pues, mira, yo cuando, obviamente, al principio, es mucho más complicado, y a una vez, la gente, te empieza a ver en redes, y te empieza a relacionar, con que, lideras este tipo de expediciones, se vuelve, creo que yo, creo que se vuelve un poco más fácil, y como te digo, creo que la mejor tarjeta de presentación, es tu trabajo de fotos, entonces, la gente ve tus fotos, y dice, yo quiero tomar fotos así, yo quiero fotografiar esos animales, entonces, ya te contactan, mira, armame tal viaje, pero, ponete, te digo que, porque no es un turismo masivo, o sea, yo conozco gente que, que se dedica específicamente a guiar, o sea, a ser guía de turismo, yo no soy guía de turismo, yo, yo, como te digo, a mí me invitan de, diferentes agencias de viaje, en el exterior, o diferentes reservas, diferentes hoteles, y me dicen, mira, vamos a armar una expedición, quiero que vos la guíes, o quiero que vos seas el líder, entonces, yo me encargo de ser la cara de la expedición, pero siempre ahí están los guías, están los guías locales, que, el trabajo no, no es eso, yo, yo soy la cara de la expedición, entonces, yo no me dedico activamente, hay guías, guías de turismo, que, que están trabajando todo el año, o sea, y que sacan 50, 100 viajes al año, y, yo no, yo, cuando me contactan para estas expediciones, generalmente son grupos, que van de una persona, a seis personas, entonces, no, no es algo así como masivo, en, en comparación a lo que es la industria del turismo de naturaleza, son, son expediciones bastante controladas, grupos pequeños, y la idea es que sean de muy bajo impacto, o sea, no, no es ese turismo masivo, que, todos los días, se están metiendo gente, grupos de 20, 30 personas a un sitio, no, no creo que eso sea lo, lo que necesita la naturaleza, digamos. También encontré, en internet, en algún lugar, ahorita, ahorita hablamos de eso, wey, pero, mencionaban, mencionaban, a ver, mencionaban, mencionaban que, eh, fuiste ganador del premio de mejor fotógrafo latinoamericano de vida silvestre, o vida salvaje, perdón, por la ABC Earth, esto como, como, perdón, wey, me da risa, porque dice, guatemaltecos ilustres, y tenemos un chiste, y no logro controlarme, en el bajo mundo, de un grupo de WhatsApp, de fotografía de naturaleza, te conocen como, el famoso, chico ilustre, o el ilustre chico ABC, ¿por qué? ¿de dónde sale este, este apodo, wey? ¿quién, quién lo acuña, y de dónde, ¿de dónde sale? A estas alturas, yo ya no sé quién lo puso, seguramente fue el Juanma o Gerardo, bueno, un saludo al mismísimo Don Bergas, y un saludo al mismísimo Guachirpas, un saludo a ese par de personajes, a ese par de cerotes, eso, si no, pues el apodo, sale de esos dos reconocimientos, lo del premio este, del fotógrafo, eso a mí me tomó por sorpresa, porque, ¿sabes cuál es el, el proceso a la hora de ganar un premio de fotografía? Tú aplicas con tu foto, las escogen, si llegas a las finales, te piden los archivos originales, y hay un jurado, esto no fue así, esto, digo, digo que sí, pero en realidad no sé, o sea, yo nunca he ganado un concurso, de naturaleza, he participado, pero no me ha tocado ganar todavía. Pues esto, salió de la nada, porque no era un concurso como tal, sino que, era, era un medio digital, que yo no había escuchado antes nunca, que tenía pues una, una base de seguidores bastante importante, creo que tenía como 50 mil seguidores, o algo así este medio, cuando me escribieron, y no fue como, mira, te estábamos nominando, sino que me escribieron, y me dijeron, mira, acabas de ganar, te acabamos de seleccionar, para nuestro, para nuestro público, que nos encanta tu trabajo, y entonces, yo, pues, muy agradecido, y, y feliz, cuando no, no sabía, no había aplicado, no me esperaba. Pues, ¿qué más digo, no? Gracias. y entonces, a mí, pues, eso me cambió mucho el trabajo, porque, de ahí, de esa noticia, algunos medios, de noticias, pues, digitales, también en Guatemala, lo vieron, y lo empezaron a publicar, y, pues, me hicieron entrevistas, y todo, y eso a mí, me ayudó mucho, porque, si a mí, antes me conocían, solo en los grupos de Herping, ya, eso me, eso me dio un par de miles de seguidores, que cuando yo empezaba en Instagram, eso era muchísimo, ya de gente guatemalteca, que, que estaba haciendo mi trabajo, y eso, pues, a mí me, me ayudó a levantar un, bastante, mi trabajo, y a justo eso coincidió con, con mi etapa de estar mejorando, o aprendiendo mucho más, en el tema de la foto, y eso a mí me motivó para, dije, bueno, está entrando más gente, y yo tengo que darle más calidad a mi trabajo, y, yo tenía, un gran obstáculo, en ese momento, que era, la universidad, porque, estaba impidiendo con tu formación, yo estaba, yo estaba en tercer año de la U, me faltaban dos años aún, y, y pues, yo no tenía tiempo de estar, eventualmente algún fin de semana, salir cerca, o si no, pues, tenía una semana al año, dos semanas al año de vacaciones, donde yo me pude ir a algún lado, pero no es como que yo estaba generando contenido así, constantemente, entonces, yo ahí tomé una decisión, que fue, enfocarme en la fotografía, no dejé, no dejé pirar a la U, porque la saqué, pero, mi pasión ahí, giraba alrededor de la foto, no alrededor de la universidad, entonces, yo empecé, yo, ya los siguientes, los últimos años y así, que, a estas alturas seguía atrasado con química, no podía llegar, no podía llevar todas las clases que debía llevar en un semestre, entonces, empecé a llevar menos clases cada semestre, lo cual me atrasó a mí un poco más, pero, ¿te facilitó tener tiempo para poder salir a hacer fotografía? Claro, y digamos, yo estaba en tercer año de la universidad, cuando me contactó Nigel Marvin, que querían hacer un programa para National Geographic, y para Animal Planet en Guatemala, y querían que yo fuera parte del equipo que los acompañara, que los asesorara, que los, básicamente, ayudarlos con el tema, con el tema reptiles y anfibios, fue, fue un trabajo completamente voluntario, yo no recibí nada de, de ese, de ese proyecto más que de muchísima experiencia, y, pero estaba esta encrucijada grandota, porque era un mes de filmación, y yo estaba a mitad del semestre en la universidad, pero, era, era una oportunidad que yo no podía dejar pasar, o sea, tenía, era algo único, tenía dos años, y ya, pues me habían invitado a formar parte de este proyecto con Nat Geo, o sea, era el sueño, era el, es que era el sueño, entonces, yo me empecé a mover, en la universidad, me reuní, con, mi director de carrera, con el rector, con todos mis profesores, y fue como, bueno, se me presentó esta oportunidad, yo necesito el apoyo de la universidad, con dejarme a mí, porque bueno, en mi universidad, hay, hay un, por ejemplo, una listada de asistencia, si tienes por debajo del 80% de asistencia en el semestre, automáticamente pierdes la clase, aunque hayas sacado 100 de promedio, la asistencia, yo iba a perder el semestre completo, solo por asistencia, si yo iba a ese, a ese proyecto, afortunadamente, pues a mí, me apoyaron, me apoyaron todos mis maestros, no hubo ni un solo maestro, que me puso problema, obviamente me atrasé muchísimo, en tema, en tema de cursos, de ese semestre, pero, pero lo logré sacar, y, para mí fue una de las experiencias más, más gratificantes que, que he tenido, y me abrió los ojos también en ese momento, como te digo, yo la universidad la saqué al ritmo que, que yo quise, y nunca fui de esos estudiantes que, su única meta es sacar las clases con honores, de no hacer nada más que, que estudiar, y, yo tenía bien claro, yo fui muy afortunado que desde que entré, tenía bien claro, a qué me quería dedicar, conforme fui avanzando en la universidad, me di cuenta que, no era la biología, que la biología era, era el vehículo que yo pensaba, me iba a llevar a mi, a mi trabajo soñado, y, no, resultó siendo la, la foto, y el video, y, y la difusión, y no fue la biología como tal, entonces, yo en ese momento tomé una decisión, que fue, no voy a dejar de lado la, la universidad, porque, pues, hay mucho esfuerzo, tanto de la familia, como de uno involucrado, ya llevo tres años, no lo voy a dejar tirado, pero, voy a encontrar un balance, entre la, aunque sea, quitarle un poco de tiempo a la universidad, pero seguir adelante con estos proyectos, y sacarlos en paralelo, entonces, así fue como, como fue, y logré sacar, logré sacar, para, para darte un contexto, mi universidad, es privada, y, tiene un convenio con, con, el sistema educativo en Estados Unidos, entonces, en mi universidad, tienes la opción, a salir con dos titulaciones, que la primera, es la licenciatura, la típica licenciatura, y la segunda, es el BS, que es el Bachelor in Science, que es básicamente, como que si estuvieras la biología, en Estados Unidos, es el título universal, pongámoslo así, entonces, es el, el undergrad, gringo, antes de sacar una maestría, yo me quedé con ese título, yo, yo nunca, terminé, la licenciatura como tal, como te digo, el título, el BS, es un título válido afuera, aquí en Guatemala, pues no es válido, porque el título válido, es la licenciatura, pero, pues, sacar la licenciatura, a mí me significaba, casi tres años más, de carrera, y, por lo que yo me había atrasado, y, ya me estaban saliendo, estos proyectos, en lo que a mí, me apasionaba, yo dije, bueno, ya con este título, pues, yo puedo aplicar, a una maestría, en el extranjero, y me lo, me lo topan, me lo aceptan, entonces, lo que yo voy a hacer, es ya, dejarla aquí, quedarme con mi titulación, gringa, y, y dedicarme, a lo que yo amo, ¿crees que, dar una, optativa, o selectiva, de fotografía, de naturaleza, o documentación, de naturaleza, sería una gran idea, o es un sueño, loco, de la gente, que anda, haciendo este tipo, de cosas, pues, tiene mucho de sueño, loco, porque, depende, depende mucho, de la pasión, y que le pongo, porque como sabes, las oportunidades, para nuestros países, en ese aspecto, son, son muy reducidas, pero al mismo tiempo, ves, de los fotógrafos, de naturaleza, más influyentes del planeta, muchísimos, son latinos, de que se puede hacer, se puede hacer, es, hay mucha suerte involucrada, pero, la dedicación, que le pones, los contactos, que haces, a mí la universidad, me sirvió muchísimo, para entender la biología, para hacer los contactos, y al principio, de la plática, yo te dije, que yo nunca, ejercí como biólogo, tengo el título, tal vez, de biólogo, en algún lado, en Estados Unidos, pero aquí, digamos, yo no me puedo llamar, licenciado en biología, porque, nunca saqué, la licenciatura completa, y aquí, pues, para ejercer como biólogo, tienes que estar colegiado, en el colegio profesional, de biología, entonces, yo de eso no lo tengo, entonces, nunca, primero, no puedo ejercer, por el tema académico, segundo, a mí, desde tercer año, universidad, nunca me interesó, ejercer como biólogo, como tal, la biología, me apasiona mucho, me encanta, pero yo, yo me fui más por el lado, de los medios, visuales, utilizando la formación, que tuve en biología, como fondo, como base, pero, más por este lado, que es lo que a mí me apasiona, y cuando trabajé con Nigel, yo dije, yo quiero el documentalismo, él me comentó, de una maestría, que hay en Inglaterra, en Bristol, que en Bristol, es la capital mundial, de los documentales, de naturaleza, entonces, pues, ese era mi plan, ideal, lastimosamente, pues, eso fue 2019, a los meses después, el planeta, se fue, no cabe duda, que nosotros somos el virus, sí, te quería preguntar, acerca de esto, que mencionas, de Nigel, o sea, si es algo, que ya tenía, este, escrito, en algunas preguntas, cómo es este contacto, o sea, él te contacta directamente, por correo, te manda un whatsapp, o su equipo, de producción, detrás de él, cómo es eso, pues, de la nada, yo recibo un correo, y veo el correo, y dice, Wild Guatemala, y veo el correo, y Nigel Marvin, o sea, él directamente, me escribió, y dije yo, qué está pasando, qué onda, de dónde salió esto, de ahí me enteré, que él lo que estaba haciendo, era una serie, de todo Centroamérica, y, acababa de terminar, terminar de filmar, en Costa Rica, y, tenía planes, para filmar, en Guatemala, el proyecto, de Nigel, en Guatemala, fue, fue un proyecto, bastante grande, por ese nivel, de producción, no lo puedes organizar, como que si fuera, una salida al campo, con tus amigos, y, y, lo que se grabe, eso ya, entonces, habían bastantes agentes, involucrados, en el proyecto, eh, Nigel hizo el acercamiento, porque hubo una feria, de aviturismo, en Inglaterra, donde en esa feria, eh, habían un par de representantes, guatemaltecos, de, del, del instituto de turismo, de Guatemala, las, una de las, turoperadoras, más grandes, entonces, ellos fueron, como que, ahí nació la idea de Nigel, de venir a Guatemala, y ya más adelante, pues, necesitaba a alguien, que, que lo ayudara, con, con el tema, de filmar reptiles y anfibios, y fui yo, entonces, tú directamente, estuviste encargado, de la cámara, de video, no, ah, ok, yo estaba, a qué te refieres, con la parte de, de que le ayudaran, a grabar reptiles y anfibios, o sea, tú como guía, como, no como guía, pero sí como, digamos, como asesor voluntario, ok, era un pequeño asesor, no era yo el único, habían más, y, yo sí, pues, afortunadamente, tuve la, la suerte, de que, sí, logré tomar fotos, pues, me pusieron a tomar fotos, en ese documental, de cuáles, muchas de esas fotos, se utilizaron, para la promoción, del documental, muchas de mis fotos, estuvieron impresas, en Inglaterra, en los periódicos, en anuncios, en la calle, promocionando el, si te das cuenta, de la portada, digamos, del documental, esa foto la tomé yo, entonces, sí, sí se puede decir, que estuve activo, en el tema fotografía, para el documental, pero, es la fotografía, del heloderma, sí, cuando lo traen la mano, verdad, sí, y, él traía su propio equipo, de filmación, traía su piloto de dron, su, su cámara, manto, entonces, ellos eran los que se encargaban, de las tomas, pero, pues, Nigel me contactó a mí, porque cuando filmó, en Costa Rica, el que lo apoyó, con el tema, de reptiles y anfibios, en Costa Rica, fue César, y, yo había trabajado, con César, en el pasado, entonces, él me recomendó a mí, y ya, le dio mi contacto, y Nigel se puso, en comunicación conmigo, ya cuando él se puso, en comunicación conmigo, ya me contó, que pues, ya tenían casi todo armado, que solo le hacía falta, que yo lo apoyara, con lo de los reptiles, que ya tenía, su especialista en aves, ya tenía, el equipo de, las turoperadoras, que eran los que se iban a encargar, de moverlo, entonces, fue, fue una experiencia, a mí, temprana edad, fue algo muy, muy gratificante, de lo que aprendí mucho, y fue, fue una oportunidad, muy, muy bonita. ¿Qué prefieres, bosque nuboso, o selva seca? Bosque nuboso. ¿Por qué? ¿Hay más víboras? No, pues, bosque nuboso, te digo, porque, yo trabajé con una, muchos años, no, no trabajé con, pero, me abrieron las puertas, en una reserva aquí, que se llama Ranchitos del Quetzal, que es puro bosque nuboso, y, en ese entonces, un muy buen amigo mío, era el director de la reserva, entonces, yo, desde mi primer año, de la universidad, fui a esta reserva, iba a tratar de ir los fines de semana, lo más que podía ir, y, yo le tengo mucho cariño, mucho, mucho, mucho cariño a ese lugar, es una parte, muy importante de mi formación, que, por el otro lado, está también la reserva de Loderma, que, también he ido muchísimo, que es el bosque seco, y, son, son dos lugares, que no pueden faltar, en mis, en mis experiencias, en mi crecimiento, son dos lugares, que, 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 que marcaron mucho, mi, mi, mi pasión, por todo esto. Al momento de, ya estar grabando las tomas, con, con este documental de, de, ¿cómo se llama? Wild Guatemala, Wild Centroamérica, el documental se llama Wild Centroamérica, y está dividido, ¿verdad? En dos, en el de Costa Rica, y el de Guatemala, en un inicio, ya te habían dicho, queremos, que tú, aparezcas en algunas tomas, este, documentando, eh, ¿qué fue lo que salió? ¿Una nauyaca? Sí, salió Botrychisaurifer, salió el Heloderma, en las tomas que yo participé, porque ahí hubo otros reptiles que se filmaron, en los cuales yo no, o sea, sacamos una iguana endémica también, la Tenosaura Palliaris, pero, originalmente, no había plan de que yo saliera, de que, de que yo saliera en, en el documental, entonces, ya estando ahí, fue como, bueno, te vamos a poner un micrófono, y yo como, a ver, tiempo, ¿qué está pasando? Y, y bueno, fue, te digo que yo, pues, por experiencia propia, y a estas alturas, he tenido varios proyectos, pues, que han salido en noticieros, en campañas, a nivel país, en los cuales yo he estado, en frente de la cámara, y no detrás de ella, y yo no sirvo, en frente de la cámara, no, hicieron este, hace poco, una tienda de electrónicos, en Guatemala, el año pasado, hicieron este programa, donde agarraron a cinco, o seis jóvenes, en Guatemala, que están haciendo, pues, lo que les apasiona, y en sus campos, habían temas sociales, había tema tecnología, yo era tema, foto, de naturaleza, y, me acuerdo que, ya habían filmado, las partes de, tal vez, tres o cuatro de ellos, y llegué yo, al set, de filmación, y, como a los diez minutos, de estar filmando, solo, paran, y, y viene el director, del proyecto, y me dice, Andrés, perdón, vos sos, no, con estas palabras, él se me acerca, y me dice, vos sos, un gran problema, para mí, o sea, no podemos sacar las tomas, no, relajate, me decía, y yo, aparte que, el director, de inicio, a mí me intimidó, yo no tenía experiencia, y entonces, ya era, ponerme enfrente de la cámara, y mi chip cambiaba, me, me tensaba, costó muchísimo, que saliera mi parte, entonces, eh, me cuesta, me cuesta estar enfrente de la cámara, no, no es donde yo, pues, ahí te das cuenta, que el sueño de ser uno de los hosts, de Animal Planet, en realidad, es mucho mejor ser el fotógrafo, o el videógrafo, que está atrás, que en realidad salir en la, en la, en el programa, pero, con lo de Nigel, fue muy natural, fue porque, yo estaba en un ambiente, que estaba bastante cómodo, sí, Nigel es una persona, extremadamente buena gente, o sea, con Nigel, todo fluye muy bien, entonces, el programa con Nigel, en las tomas, en las que yo salí, fue, fue súper bien, fue, fue, mucho más relajado, eh, yo estoy en lo que yo estoy haciendo, o sea, entonces, fue, fue bonito. Ok, qué chingo, güey, eh, otra, otra pregunta, que tengo por aquí guardada, respecto a lo del, lo del documental, que me causó un poco de curiosidades, la parte del doblaje, güey. Oh, Nigel, next, pregunta siguiente. Hay por ahí, una frase, como que me dio un poco de, de risa, porque, incluso dije, a ver, stop, esta no es la voz de, esta no es la voz de Andrés, lo cambio, pongo, este, audio original en inglés, eh, subtítulos también, y ahora sí te escucho a ti hablar en inglés, eh, obviamente no iban a, bueno, me imagino, pues que no, para ellos no, no era rentable estar grabando, dos veces, en inglés y en español, las mismas tomas, pero, este. fue interesante, porque, yo, yo, yo cuando vi ese video, me acuerdo que cuando se estrenó el documental en Disney Plus, y vi que tenía un montón de opciones de audio, dije yo, a ver, y lo pongo en español, mi primera reacción fue, no sé si fue enojo, o fue, fue una pena ajena, inmensa, de, solo el hecho de pensar que, ese documental se estrenó en más de 90 países, en un servicio, en probablemente uno de los servicios de streaming más grandes que hay de momento, que es Disney Plus, saber cuánta gente lo va a ver, y me van a escuchar, con esa voz, que, que no es la mía, una voz doblada tan, pero ahí me pongo a pensar, porque, cuando me pusieron a grabar el documental, ellos nos pidieron que habláramos en inglés, entonces, pues, hablamos en inglés y todo, pero ahí veo el documental de Costa Rica, y César habla en español, y ya solo le ponen subtítulos abajo en inglés, yo creo que eso hubiera sido lo ideal, para nosotros, porque así, es nuestra voz original, y pues en el idioma, que no es el nuestro, que es el inglés, y a la gente que habla inglés, puede leer el subtítulo, pero todos los latinos, me pueden escuchar a mí hablar, como, como hablo yo, pero, pero el doblaje fue, fue, fue tan gracioso, fue, no, fue toda una experiencia, y no sabíamos, o sea, según yo, sinceramente pensé que iban a mantener la voz original, y que solo iban a ver subtítulos, o que, nunca me imaginé que nos fueran a doblar, fue, sí, no, definitivamente es, si ven el documental, en inglés, y con subtítulos, no, la versión doblada, en español, si se escucha, algo así como, oh, en verdad que es un gran macho, muy potente, algo así, cuando traes la iguana, ¡guau, mira este macho enorme! en disco veriqueño, ok, continuemos, cuando nosotros, los turipaches, Wildlife Expeditions, nos tocó, nos tocó ir a Ecuador, güey, el año pasado, que allá también tuve la oportunidad de conocer a Jaime, un saludo a Jaime Culebras, a Diche, y a Sebas, a todo el equipo de Fotowallife Tours, grandes fotógrafos, güey, creo que estos cabrones ya los, este, mencioné como en cuatro episodios diferentes, pero en verdad hacen un trabajo, increíble, sí, son como, no sé, instituciones en la fotografía de naturaleza en Latinoamérica, pero ya estando allá, ellos fueron parte de nuestros guías, no sé si contar esto, porque no es directamente mío, digamos que un amigo de nosotros, que le dicen don, vergas, me comentó que en un momento de que habíamos, este, estado en el Amazonas, él se salió de manera independiente del grupo, así por la tarde, como una hora que teníamos libre, y nosotros, los demás, decidimos descansar, y él dijo, voy a tomarme estos 60 minutos, o dos horas, algo así, no, este tiempo libre para caminar cerca de donde nos estábamos quedando, y ver que, que me encuentro, no quería desaprovechar la oportunidad, pues de que estábamos allá, se encontró una, una víbora, y me cuenta que fue como de las cosas más bonitas, que él ha sentido como amante de, de las, este, de la herpetología, y también porque se estaba ya imaginando las fotografías, que podía llegar a ser, que incluso, eh, sintió tanta emoción, que se le salió alguna pequeña lágrima, en mi caso, también estando allá en Ecuador, pero ya no en la parte de la selva, sino cuando fuimos a los, eh, a los Andes, estábamos en Quilotoa, un cráter volcánico, yo estaba tan emocionado por la información, las imágenes, los videos que había encontrado previo a llegar a Ecuador, que en cuanto dejamos la mochila, bueno, dejamos la mochila, armamos nuestra casa de campaña, ahí en, en un sitio, ya cuando estaban las cosas armadas, yo me fui corriendo, a, a la punta del cráter, estábamos cerca, entonces llegué como en cinco, diez minutos a lo mucho, y ver ese paisaje tan impresionante, que únicamente me había tocado ver, en videos en internet, o en documentales, o en series de televisión, también fue una sensación, al mismo tiempo de felicidad, y al mismo tiempo como de, no sé güey, fue algo así como que, que bien se siente, eh, estar vivo, y estar haciendo lo que me, me gusta, que es viajar, que es conocer, este, lugares, hacer fotografía, hacer video, y un paisaje tan impresionante, también me, me hizo llorar güey, no sé si en tu caso, no directamente, que te sacara alguna lágrima, pero que dijeras, oh, eh, definitivamente, voy por buen camino, eh, hay varios, definitivamente, eh, este rollo, es, es, de muchos sentimientos, es de mucha pasión, de muchísimo esfuerzo, eh, yo cuando empecé con el tema de guiar expediciones, a mí la fotografía me encantaba, y de ahí encontré otra gran pasión, guiando expediciones, o liderando expediciones, al ver la emoción de la gente, al encontrar las cosas, por las que ellos habían hecho tanto esfuerzo, por estar ahí conmigo, y poder encontrarlas, y mostrarlas, para mí eso se convirtió, en un sentimiento, casi tan gratificante, si no es que más gratificante, que encontrar las cosas para mí, o sea, poder compartir, uno de mis objetivos, siempre fue compartir, la diversidad que tenemos en Guatemala, con el mundo, que la gente, se emocione, que las vea, que los conozcan, entonces, eso a mí, me encantó, uno de los sentimientos, más bonitos, para mí, que, me sacó varias lágrimas, y si algún participante, de esa expedición, lo está viendo, pues ellos no lo vieron, porque lo hice en privado, pero, fue mi expedición al Amazonas, de este año, para mí, en Perú, fue, fue tan frustrante, ese trabajo en el Amazonas, porque, yo, pues me salió la oportunidad, en diciembre, diciembre de 2019, me sale esta oportunidad, de irme tres semanas, a un lodge, en Perú, las personas del lodge, me invitaron, yo solo pagué mis boletos, y, tres semanas, me dieron ellos de cortesía, con el plan, de que, yo liderara expediciones, para ellos, que yo iba a pagar, esa cortesía, esa confianza, con, por lo menos, una expedición anual, y, y bueno, yo estuve ahí, me fue genial, vi, cosas muy bonitas, al nomás regresar, yo, pongo la primera publicación, y digo, voy, encontré anaconda, o arco iris, o sea, fue espectacular, yo pongo en redes, saliendo una expedición, increíble, en el Amazonas, vamos, a regresar, el otro año, vamos a armar una, vamos a tener, dos expediciones, al otro año, el que esté interesado, escríbame, y, y lo armamos, la cosa es, que tuvo, una, respuesta, tan positiva, Azuzo, que, en un par de meses, yo ya había llenado, un grupo de diez, de diez personas, para la expedición, y tuve que abrir una segunda fecha, ya tenía, cuatro o cinco, para la segunda mañana, de quince personas, o sea, un par de meses después, cae COVID, se cierra el planeta, sí, evidentemente, las dos expediciones, se cancelan, bueno, estuvo en stand-by, yo con los de Lodge, estuve, platicando, platicando, que ellos me contaban, cómo estaba Perú, cómo está el tema viajes, porque esas expediciones, pues, cuando fuera seguro viajar, y que los países volvieran a abrir, las íbamos a hacer, yo ya tenía el compromiso con ellos, y ya tenía la gente, entonces, el escenario, se empieza a ver, positivo, nuevamente, yo dejo, esa expedición, para, febrero, o marzo, no me acuerdo, de 2021, perdí, cinco personas, pero aún tenía, un grupo de diez personas, dispuestas a ir al Amazonas, yo estaba muy emocionado, dos meses, antes del tour, dos meses, entra esta, variante Delta, y en enero, yo me acuerdo perfectamente, estaba yo con mi familia, celebrando año nuevo, el uno de enero, me despierto, el uno de enero de 2021, me despierto a un correo de Lodge, que dice, Andrés, el gobierno, por Delta, acaba de implementar, mandatoriamente, una cuarentena, de dos semanas, o sea, si uno llega a Perú, tiene que estar 14 días, en cuarentena, luego de hacer cualquier cosa, obviamente, se canceló la expedición, otra vez, yo hablé con todo mundo, tenía, amigos de confianza, en esa expedición, y otra gente, pues no muy conocida, pero, intenté hablar con ellos, y les digo, miren, faltan dos meses, para la expedición, aguantémosla, hasta, lo último que se pueda, para ver si esto mejora, obviamente, la gente está pagando, bastante plata, por este viaje, y luego hay cosas, que no dependen, para nada de ustedes, o sea, y no tanto la parte del, de lo que dices, de las variantes, sino por ejemplo, me imagino que, algunos de ellos, tal vez, no lo sé, ya habrían comprado, su boleto, su vuelo, entonces, es así como que, ay, luego su trabajo, ya no se puede posponer, se puede cambiar la fecha, porque, sí, es un desastre, de logística, de logística, lastimosamente, no se pudo, eh, yo me acuerdo, que ese principio de año, para mí fue durísimo, ya era la tercera expedición, que se cancelaba, uff, y, yo la estaba sufriendo, estaba muy decepcionado, se salía de nuestras manos, es una pandemia, a nivel mundial, al final está la seguridad, involucrada, la salud, no hay nada que podamos hacer, pero como organizador, y como alguien, que tenía un compromiso previo, para mí, fue algo duro, fue algo duro, lo peor de todo, su uso, tres semanas, antes del tour, Perú cancela la cuarentena, ya no hay, ya, ya no hay, necesidad de cuarentena, ya las diez personas, habían cancelado, ya ninguna, quiso volver a ir, así que, ni modo, entonces, febrero de 2022, este año, tres años después, se realiza, esa primera expedición, a Perú, con un grupo, de once personas, ya estando ahí, yo pues, yo estaba muy, asustadísimo, de que vuelvan a volver, a cancelar, yo ya estaba traumado, ya estábamos, en el lodge, y bueno, ese primer día, fue de introducción, de tal, yo no podía creer, que estábamos ahí, encontramos un par de cositas, la primera noche, nos fue muy bien, la segunda noche, íbamos a trasladarnos, a esta otra reserva, que es muy buena, para la chuchupe, que el que no sabe, quién es la chuchupe, es la verrugosa, la quesismuta, la víbora más grande, del planeta, el santo grial, del herpetólogo, en el Amazonas, todo mundo, quiere ver esa serpiente, y pues, en esta otra reserva, habían buenas oportunidades, de verlas, pero, dependíamos mucho, del nivel del agua, para ver si entrábamos o no, con el nivel del agua, correcto, uno llega a la entrada, camina un kilómetro, a la selva primaria, y ahí está todo, con el nivel del agua abajo, pues, hasta donde llegue el agua, ahí te toca caminar, tenía un grupo de once, un grupo de once, y era yo, y liderando, y aparte tenía tres guías locales, de ahí, del Amazonas, y éramos como 15 personas, en total, llegamos, solo para darnos cuenta, que, estábamos tal vez, a unos siete kilómetros, el agua llegaba, hasta donde llegaba el agua, estábamos a siete kilómetros, de distancia de la reserva, entonces, esto es el segundo día, entonces, yo les digo, bueno, así está la situación, a paso, ligero, sin parar, son como dos horas, entre la selva, solo al punto, donde vamos a tener, las mejores oportunidades, es decisión de ustedes, y eso no es este, de que a fuerza, se vayan a encontrarlo, no, 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 es vamos, nos esforzamos, puede que sí, puede que no, les digo, es decisión de ustedes, y todos me dijeron, démole, son dos horas, para entrar, lo que creo, que muchos, no consideraron, es que así como, son dos horas, para entrar, siete kilómetros, son dos horas, para salir, otros siete kilómetros, más todo lo que nos tardemos, entonces, nosotros llegamos, como a las, como a las tres, de la tarde, en total, pues, cuando te ves un grupo, tan grande, varios, se van quedando atrás, nos hicimos, como tres horas, dos, tomamos dos descansos, para que la gente, alcanzara, hicimos, como tres horas, entramos, como a las seis, de la tarde, ya estaba oscureciendo, empezamos, a buscar en el punto, y, bueno, estas, estas, siete kilómetros, de los siete kilómetros, que caminamos, como cinco, como seis, eran fuera de la reserva, eran tierras, de una comunidad, que no era tanta selva, simplemente, era solo para llegar al punto, entonces, no había mucho que ver, en el camino, entonces, yo les dije, el plan va a ser, entrar de una vez, buscar en la selva, el último kilómetro, dos kilómetros, de salida, todavía es bueno, para encontrar estas serpientes, ya cuando lleguemos, a la parte perturbada, de la comunidad, que son todavía, seis, cinco kilómetros, para afuera, ya vamos a caminar, rápido, ya no vamos a buscar, porque si no, vamos a llegar mañana, todavía va a ser, la cosa es que, entramos, Suso, ya tres horas caminando, solo para llegar, y cayó la noche, y empezamos a buscar alrededor, encontramos un par de serpientes, unos caimancitos, no encontramos la laquesis, y bueno, es hora de regresar, todavía tenemos la, la suerte, tal vez, de encontrarla, en el camino de vuelta, yo iba haciendo, es que no te imaginas, el esfuerzo, que yo iba haciendo, saliéndome del sendero, para un lado, para el otro, yo iba escaneando, todo ese lugar, solo tratando, de encontrar este animal, no la encontramos, y empieza lo más duro, que es, el regreso, cinco kilómetros, de regreso, derrotados, cansados, como líder, como organizador, uno, pues la gente, que va a estos tours, sabe que la naturaleza, es la naturaleza, y que no es, pero uno, se siente, hasta cierto punto, obligado, a que la gente, que está haciendo ese esfuerzo, vea lo que quiere ver, entonces, yo iba con ese peso, en los hombros, de que, los hice caminar, suso, casi 15 kilómetros, entre la selva, con tal de encontrar, este animal, fueron, empezamos a caminar, a las tres de la tarde, eran como las, casi, medianoche, y estábamos, tal vez, a unos 20 minutos, de las lanchas, y, ya, yo, yo veía, porque cuando alguien, va cansado, que va decepcionado, lo ves, lo sentís, o sea, es otro, es otro ambiente, la gente, cuando va hablando, va por pura inercia, para adelante, con la cabeza agachada, como organizador, eso se siente horrible, horrible, saber que la gente, que tenés, no la está pasando bien, y no es que no la estuvieran pasando bien, simplemente estaban cansados, fue un trayecto matado, fue, medio kilómetro, de las lanchas, y ahí estaba, enrollada, en medio del camino, en medio de una plantación, de banano, donde, donde, jamás, te imaginas, que ese bicho, va a estar, yo iba hasta atrás, de la fila, todavía, saliéndome, buscándome, nadie lo vio, nada, y cuando empecé, a escuchar los gritos, la que si, la que, dije yo, pegué la carrera, con lo último, que me quedaba, y ahí estaba, ese bicho, fue espectacular, bueno, sueño cumplido, todo el mundo feliz, le tomamos foto, de vuelta al hotel, y, todavía, era, como media hora, en lancha, de regreso al hotel, en la cual, yo, mi cabeza, estaba en todos lados, y yo iba diciendo, lo primero que vamos a hacer, porque el hotel tenía su bar, y la gente, pues, iba a querer, echarse la cerveza, descansar, ya era, casi la una y media de la mañana, yo, en mi cabeza, como, pues, líder de esa expedición, era, reunirlos a todos, y, dar un pequeño discurso, primero, felicitándolos, y agradeciéndoles, por, por ese esfuerzo, que hicieron, y el segundo, era pedirles perdón, por, por haberlos expuesto, a esa, en el segundo día, de, porque, la, el plan original, era llegar, bajarnos, y estar ahí, pero el agua, no lo permitió, y si vi, que fue un poco exceso, para un grupo, yo estaba, pues, me sentía mal, estaba muy emocionado, por el encuentro, me sentía mal, y, fue llegar, se nos reunieron todos, en el bar, y, antes de que, tan solo yo, pudiera, decirles algo, me agarraron, entre todos, solo a, agradecerme, a decirme, lo, lo mucho que, se la, disfrutaron, de, de cómo se nota, que todo estaba, tan bien planeado, con tanta, con tanta pasión, con, y yo, en el momento, solo ahí, pues, gracias, que no sé qué, terminaron de hablar, les digo, miren, vengo en unos minutos, voy a, y, camino al cuarto, llanto, de decir, o sea, qué bonito se siente, que después de tanto esfuerzo, de mi parte, de tres años, frustrados, ver que la gente, lo disfruta tanto, o sea, saber que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, que me apasiona, y que está dando estos resultados, que estoy viviendo mi sueño, que estoy en el Amazonas, liderando a diez personas, y no, es, es, es una emoción, tan, es, muchos sentimientos, muchos sentimientos, que, que cuando uno hace bien las cosas, como, como dijiste al principio, uno sabe que, va por el buen camino, y que, que está ahí, que se esforzó por llegar ahí, y que, que, que la gente lo ve, y lo siente, y agradece, y que la está pasando bien, y, esa fue tal vez la más, la más, fuerte, en caso, porque me salieron lágrimas, y todo, yo decía, lo logré, o sea, aquí estoy, y todo está saliendo bien, es algo, es algo muy bonito. Qué chingón, güey. Eh, no quiero cambiar drásticamente, de tema, porque nos pusimos, un poquito sentimentales, pero, eh, por ahí me platicaron, algo, acerca de, un beso en Bolivia, güey. Ah. Pero no me, no me, no me detallaron nada más, nomás me dijeron, pregúntale acerca del beso en Bolivia. ¿Qué pasó con eso del beso en Bolivia? Bueno, vamos a pedir perdón a, a mi novia en adelantado. Disculpa, adelantada. Por esta, por esta anécdota, pero, no, 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 ella, ella, es parte del, parte del trama ahí. Ok. Pues, tenemos este, amigo, compañero, colega, el, el gran Huachirpas. Un saludo nuevamente para el cerote del Huachirpas. Saludos, cerote Huachirpas. Eh, hicimos este viaje juntos a, a Bolivia, con, con dos fotógrafos más. Eh, y el plan de Bolivia era ver jaguar. Una, uno de mis sueños más grandes, el planeta, era, era ver jaguar. Jaguar es mi animal favorito, y es un animal que desde que empecé con estas vueltas, me ha evadido en todos los viajes que he hecho. Y a, ver jaguar se volvió como, como una obsesión. Entonces, sin, sin alargarme mucho, del pre-ámbulo, eh, me comentaron de ese lugar en Bolivia, donde, eh, se veían con frecuencia. Planeamos este viaje, y Gerardo vino, el, el Huachirpas se, se inscribió, y aparte estaba Fernando Farril, que es otro fotógrafo mexicano, uf, y, eh, Paul, que fue un cliente que yo tuve hace unos años, y éramos cuatro personas en ese viaje. Y, íbamos, va de joder que, que, cuando viéramos el primer jaguar, íbamos a hacer celebrar con un sapo crucificado. Ah. El que sepa, sabe, y el que no, no. Pero el sapo crucificado, iba a ser la, y era, pues, molestando con eso, y bla, bla, bla. La cosa es que, en el segundo día del viaje a Bolivia, eh, pues, todo el primer día no vimos jaguar, todo el segundo día tampoco, era el segundo día, al final de la tarde quedaban, si mucho, 15 minutos de sol, de, de luz, y, había un grupo, porque ahí es un safari, vas en el carro, pero, pues, te puedes bajar del carro y todo, y enfrente era una recta, sí, como a 300 metros del carro, tal vez había, había una bandada, sin exagerar su uso de, 400 aves. Habían javirús, habían cigüeñas, había nivis, habían rapaces, que estaban todas en el suelo, porque era como pantanoso, a los lados. Entonces, yo dije, bueno, esto es algo que tenemos que fotografiar, chofer, paramos, nos bajamos, empezamos a caminar hacia las aves, y, vamos caminando lentamente hacia las aves, obviamente, nos vamos acercando, y las ciertas aves van volando, y voy, yo con Gerardo adelante, y venían los otros dos, bastante más atrás, entonces paramos, y yo me pongo a fotografiar las aves, y estoy fotografiando aves, tengo a Gerardo, tal vez a un metro adelante mío, y solo escucho que dice, wey, jaguar, y bajo la cámara, y a 30 metros nuestro, un jaguar inmenso, que había salido del monte, y suponemos que salió, acechando a las aves, yo nunca vi cuando el animal salió del monte, yo, cuando Gerardo me dijo, wey, jaguar, y el animal ya estaba frente a nosotros, viéndonos, entonces le soltamos en la ráfaga, el encuentro duró 15 minutos, de 15 minutos quisiera, duró 15 segundos, y mucho, 10 segundos, y el animal se metió, pero, los jaguares tienen un comportamiento, pues, bastante, repiten muchos patrones, que cuando el animal se mete, se te ve y se mete, el animal no se va, el animal se queda ahí, observándote desde adentro, entonces, el sueño, Gerardo también tenía este sueño de ver jaguar, nuestro sueño se había cumplido, y no podíamos gritar, porque el animal sigue ahí, entonces estamos esperando a ver si vuelve a, yo conteniéndome, tratando de contenerme todo, la cosa es que los demás nos alcanzaron, nos hicimos a un lado, le dimos espacio al animal, el carro retrocedió, el carro retrocedió como 200, 300 metros, y nos quedamos nosotros del otro lado de la calle, sentados, esperando a ver si el animal salía, y, fue increíble su uso, pero también fue tan, yo todo ese, emoción que tenía embotellada, no la podía dejar salir, o sea, no podía dejarla salir, porque, nos, nos arriesgábamos a que el animal se espantara, y decidiera irse, como a los 10 minutos, el jaguar volvió a salir, y se echó, en la carretera, salió, nos vio, se echó en la carretera, ahí ya lo teníamos más lejos, lo teníamos como unos 100 metros, tal vez, y desde ahí le tomamos foto, ahí sí lo tuvimos, tal vez unos 5 minutos, estuvo echado, se levantó, se fue, nos quedamos sin luz, y ahí sí empezó la, y yo me puse rojo, aguantándome también, llanto, gritos, lo que sea, vamos caminando de regreso al carro, y voy caminando yo, adelante, y atrás traigo a Gerardo, a Fernando, y al otro, y en la nada, solo siento que, me agarra la cara así, y solo le veo la cara a Gerardo, y muah, me clavo un beso, pero aquí en el cachete, y yo le dije, cabrón, jaguar, y traíamos a Fernando atrás, que no es parte del grupo de confianza, de los fotógrafos, no sabe la molestadera, molestadera, y todo, y solo nos dice, güey, eso es, lo más, joto, que he visto, en mi vida, nos dice, y soltamos esa carcajada, con Gerardo, yo no le había contado, a mi novia, porque le quería contar, todo en persona, no teníamos señal, pero viene, la chismosa, de Gerardo, le escribe, por Whatsapp, y le dice, para aclarar, Gerardo y mi novia, son muy, muy, muy unidos, y yo con Gerardo, tengo una relación muy unida, entonces hay mucha confianza, muchas molestaderas, y le escribe, y le dice, ay, ya te contó la ilustre, que no sé qué, de nuestro romance en Bolivia, del beso, y mi novia, así como, qué onda, cómo así, qué beso, yo sé qué, yo ya en ese punto, de quedar mal, porque no le conté, y este le contó antes, pero fue, no, fue chistosísimo, fue, fue una experiencia, una experiencia espectacular, y al final, le agrega mucho, cuando estás con amigos tan cercanos, como es Gerardo, y estás viviendo, esas experiencias, de ver tu primer jaguar, de estar en esa expedición tan increíble, y, bueno, has estado en ese tipo de expediciones, parte de lo que se disfruta uno tanto, no es solo encontrar los animales como tal, sino el grupo con el que compartís, la experiencia de lo que sale, y, y bueno, el Gerardo hasta aquí, logró sacar la historia del beso, si ese era su cometido, lo logró, no solo le hizo spoiler a tu novia, sino ahora ya le hizo spoiler a todo internet, ahora ya es público, ahora ya todo el mundo sabe, del beso de Gerardo, Un último spoiler, güey, también me platicó, de manera general, me pidió que tú detallaras, qué fue lo que pasó en realidad, que se encontraron un cerro Fidion, parpadearon, y de pronto ya no estaba, y no le pudieron tomar fotos, no, esto, esto ya es querer ver el mundo, a ver, está bien, dejémoslo así, dejémoslo así, ya nada más para finalizar, me gustaría que compartieras algunos, dos tips, o consejos, para personas que van a, a ver, normalmente, solicito que sea para estudiantes de biología, pero en este caso, me gustaría que sea para personas que se están adentrando, a hacer fotografía de naturaleza, qué es lo que les aconsejarías? bueno, van a ser dos tips que, ambos van de la mano, uno del otro, el primero, que puede que sea, tal vez muy general, pero, es, la dedicación, lo es todo, más, más en este mundo, donde, vivimos en una región, con pocas oportunidades, y esas oportunidades, se buscan, con, se reflejan, con la pasión, de, a la hora de hacer tu trabajo, o sea, uno, aparte de que es un mundo muy competitivo, tu mejor carta de presentación, como dije antes, es calidad, es sobresalir, sobre el resto, entonces, ahí es cuando empiezan a aparecer las oportunidades, moverse, moverse es, lo más importante, es algo que, que definitivamente, al que no le apasiona, no va a durar mucho, en este rollo, es, es dejarlo todo, es, es dejarlo todo, hacer las cosas bien, dejarlo todo, y, el segundo tip, que va relacionado, con esta pasión, hay que hacer el esfuerzo, por, por salir, no necesariamente, hacer las expediciones, más extravagantes, o a los lugares, más recónditos, o sea, salir en, donde haya posibilidad, de, de salir a practicar, a, porque el segundo tip, es que, eh, los tienen que agarrar trabajando, ahí es donde, las oportunidades, se concretan, cuando ustedes se rodean, de gente, que está en las mismas, de gente, que está buscando, el mismo camino, y que, esa misma gente, tal vez, es más avanzada, tienen mejores contactos, porque uno, en papel, en redes sociales, uno puede ser, el mejor, si quiere, pero, las buenas oportunidades, se dan, por, esos encuentros, en persona, no, no tanto, por encuentros, en redes, o sea, que los agarren trabajando, que, que estén, tomando fotos, en alguna selva, y que se topen, con, un productor, o que se topen, con un dueño, de alguna reserva, que los vea trabajar, en persona, que vea su pasión, que, eso, creo que es algo, tan importante, o sea, si no salimos, no caen las oportunidades, como les digo, al principio cuesta, pero, salir a, a sus propios, parques, cercanos a sus casas, pueden traer oportunidades, increíbles, no solo, ayudan a crecer, como fotógrafos, a ganar experiencia, sino, que siempre está la oportunidad, de toparse, con la persona correcta, que está en las mismas, y que eso, te puede generar, una, una conexión, que pueda abrir puertas, a futuro, que, es súper importante, súper importante, salió, vale, wey, muchísimas gracias, por el tiempo, de cotarrer por acá, te podemos encontrar, en redes sociales, como, Andrés Novales, White Life, sí, en cualquier red social, en cualquier, en Instagram, es Andrés Novales, guión bajo, White Life, en Facebook, es Andrés, Andrés Novales, White Life, y en Twitter, es Novales, White Life, pero, en general, es lo mismo, para las tres, igual, si alguien, te quisiera contactar, para hacer algún recorrido, algún tour, directamente, también, ahí lo pueden hacer, o hay alguna otra plataforma, tengo un correo, pues, ahorita, mi página web, está bajo, construcción, está mantenimiento, no está activa, pero, mi correo es, info, arroba, andrés Novales, White Life, punto com, entonces, me pueden mandar un correo, o, por redes, y, se puede también, sale, vale, esto fue todo, muchas gracias, por habernos escuchado, escuchados, a mí me pueden encontrar, como, arroba, su solopodo, naturaleza y algo, nos vemos, chao. leftovers, así, para subir, es para subir, todo esto, y, a la personalidad, y, las fleas, vamos, no, eso, vamos, ¡Suscríbete!